... Esta es la recepción que les hicieron para el prensa y lanzamiento de los torneos. Un lucho, un verdadero lucho, vamos que todavía, se acaba de llegar mi amigo Jorge Brera y Amelina. Hola, Amelina, ¿todo bien? Brera, ¿vamos que vamos? Vamos a llevar. Escuchar esta parada es ruinada. Vamos que todavía. Vamos que todavía. ¿Cerró la cabina? No va a robar. Delo amor de Dios, buen juego. Un abrazo. Ahí sí, obrigado. Mas, galera, este aquí está muy, muy bueno. Si los caras estaban abasteciendo caipirinha ahí, es brincadeira. Nosotros tenemos aquí, o Altillo Sales, o Greg Reimer, aquí, conversando. O sea, es normal, es normal, estamos andando normal. Vamos pedir una picanha para el mozo aquí, está pasando mal, ¿eh? Está pasando mal, ¿eh? Caldillo de feijón, está bueno. Maravilloso. 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 Y mañana a que cañado, lo que tiré a ser Carlos Álvaro. ¿Se ha bajado a Hilary? Siасс, acompañado, terminando. Sí, es muy bueno. Santiago Martinez suس, con un cárcle correcto. Uame, gordo ¿no? Yo estoy libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!